Toda unidad de carga que pasa por la ciudad es sometida por protocolo y reglamento a la revisión de su documentación y existe la conciencia y colaboración de los transportistas. Por ello, no hay queja de los procedimientos de los agentes de vialidad e incluso no se recibió ninguna queja de las empresas. Pero situaciones que puedan ocurrir en tramos estatales o federales no son de competencia municipal. Destacó Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Policía vial en Celaya. Es buena, tenemos la indicación de nuestro señor secretario de apoyar a las organizaciones, Canidad, Camotá, cualquiera que tenga incluso particulares, hombres, camión que todavía existen. La intención es apoyarlos. Obviamente tienen que respetar el reglamento, tienen que tener en cuenta que nosotros nos regimos bajo un reglamento y tienen que sacar sus permisos de paso aquí en el municipio si fuera el caso y respetar los horarios de carga y descarga, que eso es lo que de repente, por cuestiones de seguridad les damos un poquito de tolerancia, pero tienen que ajustarse a estos horarios. Si no lo hicieran, pues nos crean conflictos viales aquí en el municipio. El director de Tránsito y Vialidad, Frías Méndez, aseguró que no hay ninguna confrontación entre los transportistas y los dispositivos de revisión de documentos que se llegan a implementar en los accesos y salidas de la ciudad, pero la reiteración a las organizaciones e independientes a respetar los horarios de tránsito y de carga y descarga, que son de 11 de la noche a 6 de la mañana, donde incluso se considera tolerancia en casos solicitados. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.